El nuevo Guggenheim de Bilbao, un faro que espera alumbrar el territorio sirviendo de guía de los emprendedores. Así ha presentado el diputado general de Vizcaya en Madrid el nuevo proyecto para la Torre del BBVA. El BBVA del presente y del futuro también se ha presentado en Málaga. Allí el concejal Alfonso Gil, teniente alcalde, ha contado cómo la ciudad se ha transformado más allá del museo. Un cambio que va haciendo poco a poco y que busca un nuevo modelo de movilidad sostenible. Hola, ¿cómo están? Y ya son 20 las denuncias por presuntos abusos antiguos estudiantes salesianos de Deusto por parte del que fuera su profesor conocido como Don Chemi. El portavoz de los ocho primeros que se atrevieron a dar el paso asegura que confían en que salgan todavía más y dice que nadie del centro les ha llamado para reunirse. Y en 10 imágenes están resumidos 30 años de labor de Aspanovas y además hoy nos han dado datos de la gripe. Ha bajado el número de casos hasta casi la mitad. Esas 10 imágenes de las que les hablábamos antes son estas. La labor de Aspanovas resumida en ellas. La asociación que cuida a los niños y niñas con cáncer y a sus familias. Una telaraña de solidaridad que incluye desde los médicos a los psicólogos, a los pacientes y su entorno. Historias duras que muchas veces llegan a la meta de la superación. Está en la estación del metro de Indaucho, en la entrada por Urquijo. Allí pueden encontrarse con esas historias. Y en la sede del Bilbao Basket y en sus tiendas se reparten invitaciones para los que no puedan viajar a Sevilla para ver la final de Copa. Este mediodía llevan ya casi 1.400 repartidas, por lo que el Palacio Escalduna es probable que se llene. El equipo ha realizado su último entrenamiento en Mirivilla y ya está de camino hacia su primer gran objetivo. Nosotros intentaremos hacer las cosas que sabemos que nos funcionan. Las cosas, nosotros no nos movemos mucho dependiendo del otro equipo, sino pensando mucho en nosotros. Intentaremos hacer nuestras cosas lo mejor posible. Cuando hemos sufrido alguna derrota siempre ha sido porque hemos dejado de ser fieles a nuestro estilo. Intentaremos ser fieles a nuestro estilo y seguir haciendo nuestras cosas. En Astrabodúa, esta noche en Herandio por la mañana, la atracción ha sido este jabalí. Ha estado de paseo nocturno por las calles y ha terminado entrando en el Instituto de Herandio. Y no había forma de dormirlo para poder cogerle. El faro que alumbre Vizcaya. Así ha presentado el diputado general de Vizcaya, en Madrid, la nueva vida prevista para la Torre del BBVA. Un edificio emblemático que aspira a ser el punto de encuentro de emprendimiento. El Buenheim del emprendimiento. El Buenheim del emprendimiento. Ese es el edificio emblema que va a cobrar, como les decíamos, nueva vida. Una herramientería ha desvelado que ya hay empresas locales que se han sumado al proyecto de encender el faro. Y también referentes internacionales del sector. Lo ha contado en Madrid ante más de un centenar de fondos de inversión y de empresas. Las ha arropado, entre otros, por el alcalde Aburto y por el presidente del Athletic, Aitor Elicen. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Vizcaya ha vuelto. Vizcaya ha vuelto. El faro vuelve a brillar. Vuelve a señalar el camino. Y espero que esta torre sea esa chispa de nuestra actividad económica durante las próximas décadas. Verdaderamente. El Buenheim del icono de nuestra reinvención. Espero que la Torre Vizcaya sea el Buenheim del emprendimiento. El icono mundial de nuestra reinvención económica. El faro que nos guíe. La luz que nos alumbre. También ha hecho referencia al Museo Buenheim el teniente alcalde Alfonso Gil, que se encuentra en Málaga para vender otro Bilbao que ha cambiado. Relevo cultural en su día, emprendedores activados y cambio de movilidad sostenible que lidera su departamento. Y no es nada fácil. Hay que tomar decisiones que a veces no gustan. La apuesta por vehículos eléctricos, dar más protagonismo a la bicicleta y a los peatones, limitar el uso del coche privado, el Bilbao a 30 kilómetros por hora. Todo tiene como fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y erradicar las desigualdades de género. Es el encuentro, el quinto ya, de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible que se ha celebrado, como decimos, en Málaga y que está organizado por la DGT y la Federación de Municipios Españoles. Bueno, pues hoy hemos aprovechado un encuentro organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, por la Dirección General de Tráfico y por el Ayuntamiento de Málaga, titulado Hacia una movilidad sostenible, para aprovechar y trasladar al conjunto de ciudades de España cuál es el modelo de movilidad de Bilbao. Es verdad que Bilbao en estos últimos años ha habido una transformación histórica. Es verdad que hemos tomado decisiones valientes y es verdad que está dando hoy muy buenos resultados. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir transformando y por eso hemos venido a explicar y a aprender, porque evidentemente hay cosas muy interesantes que se están haciendo en ciudades del entorno. Aún así, la perspectiva que los demás nos han trasladado de lo que hemos comunicado es que de verdad hemos hecho una revolución. Es verdad que esas calles 30 que en Bilbao hoy disfrutamos están haciendo que, por ejemplo, hoy me han dado el dato de los 500 usuarios que había hace un año de bicicletas, usos al día, hoy tenemos 4.406 y, por lo tanto, el peatón, la bicicleta, las personas de movilidad reducida tienen más oportunidades de trasladarse por el conjunto de la ciudad de Bilbao, haciendo de Bilbao una ciudad más inclusiva. Tenemos mucho terreno por delante, tenemos mucho camino que andar, pero evidentemente hemos dado un salto cualitativo. No es que lo digamos nosotros, lo dicen las ciudades, lo dice la OCU, que nos ha premiado hace poco con el transporte público mejor de España y evidentemente las ciudades internacionales que también han estado presentes en este encuentro también nos trasladan su interés por venir a Bilbao, no solo a ver el Guggenheim, no solo a ver esa maravillosa ciudad que tenemos, sino también el modelo de movilidad que ha revolucionado la ciudad. Y en la naval vuelven a la lucha después de llevar sus reivindicaciones ayer a Madrid. Están un poco más decepcionados después de escuchar a la ministra insistir en que el gobierno central no contempla rescatar el astillero y que la única solución es que llegue un inversor privado. Y si este llegue, el gobierno vasco se ha comprometido a ayudar. Y apoyar el comercio local es una de las ideas, una de las apuestas y algo que pone en marcha el Ayuntamiento de Leyoa con iniciativas como la que hoy nos han presentado y que también están impulsadas por Bearguincha y el propio consistor y además de la Asociación de Comercios Unidos del municipio. Se llama Leyoa Chartela y es una tarjeta visa gratuita desarrollada por Caja Rural Navarra. El nuevo título reportará ventajas económicas y valores añadidos a la hora de consumir en los comercios, servicios y hostelería de Leyoa. La Leyoa Chartela puede adquirirse desde ya en los comercios asociados o en las sucursales de Caja Rural Navarra. Si pagan en Leyoa, pues es verdad que van a tener unos descuentos, van a tener unas mejoras y a coste cero. También es una manera de, para los leyoastarras, sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Y que cuando salimos fuera de Leyoa también paguemos con esa tarjeta y enseñemos parte de nuestro pueblo allí donde vayamos con el obelisco y otras zonas tan significativas como tiene la tarjeta de Leyoa. Animar a todos los vecinos y vecinas a que se hagan con una de estas tarjetas y animar también a, como no, seguir apostando por el comercio local y sobre todo seguir consumiendo en el comercio de Leyoa. Queremos trasladar a la ciudadanía que también la tarjeta está pensada en su beneficio. Queremos dinamizar un pueblo que se convierta en una frase que nos gustó desde el principio que es la idea de tener un centro comercial a cielo abierto. Se trata de una tarjeta que es totalmente gratuita para el cliente. Se puede vincular, domiciliar en cualquier entidad financiera. Se pueden hacer compras en cualquier parte del mundo pero aquellas compras que se realicen en los comercios asociados estarán relacionadas con una serie de ventajas. Van a tener una serie de descuentos, vales de compra, compras gratis, premios, regalos que, por ejemplo, para compras importantes puede fraccionar a tres meses las compras. Se podrá solicitar bien en cualquier comercio asociado o en cualquier oficina de caja rural de Navarra. Y de vuelta a Bilbao, el Ayuntamiento quiere motivar a los jóvenes para que aporten propuestas y que sea una ciudad cada vez mejor y por eso hay unos galardones que ayer se entregaron después de recibir proyectos de más de 250 menores de entre 14 y 35 años. Esta vez han tenido que pensar cosas basadas en demandas sociales vinculadas con la Carta de Valores de Bilbao es decir, participación, creatividad, igualdad entre mujeres y hombres y justicia social y diversidad, entre otros. De las 30 ideas premiadas, nueve han sido en categoría de centros educativos, siete en la de estudiantes de grado universitario superior y catorce en el de colectivos juveniles. Queremos jóvenes que hagan en Bilbao su proyecto de vida. Ya sé que me vais a decir que el acceso al empleo está complicado, por no decir otra palabra que se entiende seguramente mejor. Que el acceso a la vivienda está todavía peor, lo tenéis más difíciles. Tengo dos hijos en casa y también sé de lo que hablo. Pero quiero que os sintáis importantes. Os quiero trasladar hoy un mensaje de que os necesitamos, de que sois de verdad el presente y el futuro y que queremos compartir con vosotros cómo veis esta ciudad y cómo queréis que esta ciudad sea. A estas horas son 20 los casos que ya han salido a la luz de antiguos alumnos de Salesianos de Deusto que aseguran haber sido víctimas de abusos físicos por parte del que fuera su profesor y que todos conocen como Don Chemi. Su voz no la hemos escuchado, aunque tiene opción de defenderse. La que sí hemos oído es la de las víctimas. Su portavoz ayer nos decía que empezaron ocho, pero que nos puede sorprender el número de denuncias que van a salir. Y la semana pasada también les contábamos el caso de una mujer afectada de Alzheimer. Su familia está recogiendo firmas para que haya una eutanasia consistida. Esta mujer dijo en su día que en el momento en el que no recortase a su familia, quería morir dignamente. Son 160.000 las firmas que han recogido su marido y su hijo y será el próximo lunes cuando las lleven a Madrid para poder registrarlas. Las Panovas, que es la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas y también jóvenes que tienen cáncer en Vizcaya, celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer de esta forma, con una exposición, 30 años más, donde además de celebrar la fecha, quiere hacer visible el trabajo del colectivo que acompaña a familias diagnosticadas y a los y las supervivientes del cáncer infantil. El objetivo de esta muestra, que ha sido producida por Lorea Espada, en la que han participado familias de organización, es contar el día a día en esas 10 diapositivas que pueden encontrar en el metro, justo en la parada de Indaucho, la salida de Urquijo. Historias como la de Iván. Queríamos que la gente de la calle viera qué es lo que hace a las Panovas y lo hemos querido hacer con una exposición que no fuera una exposición al uso. Por eso hemos utilizado imágenes acompañadas de ilustraciones que huyeran un poco de esa imagen que tenemos del cáncer infantil, que son niños sin pelo, niños muy tristes. Nada de lo que se ve aquí no tiene que ver con la realidad. O sea, estas son imágenes reales. Si veis la imagen de la payasa con un niño en el hospital, eso es lo que se encuentran los niños en el hospital. O sea, queríamos mostrar la realidad de lo que se encuentran las familias y de lo que a Panovas les puede ofrecer. Me llamo Ibai Gabancho, ahora tengo 16 años, pero me diagnosticaron cáncer con 5 años. Mira, yo entré con 5 años al hospital de Cruces, en Bilbao, y después tuve que estar dos años en Madrid, porque me hicieron dos trasplantes de médula. La primera vez recaí, pero la segunda no. Al principio se complicó todo porque no tenía ni un donante y al final fue mi madre la que me dio. Pues gracias a ella estoy aquí ahora. Y pues lo que hemos hecho aquí con Lodas Panovas es dar una referencia a todas las personas. Sí para los que están en el hospital y sí para los que están fuera. Para los que están en el hospital, saber que sepan que hay gente ayudándoles a ellos, que van a salir de ahí, que van a hacer vida normal como yo. Nos quedamos con su mensaje. Las consultas por gripe en los centros de salud de atención primaria han bajado en la misma proporción. Esta semana se han registrado 3.725 consultas frente a las 6.868 de la semana anterior. Vamos con los deportes. Hacerse fuertes en Samamés, recuperar esa forma de juego que habían logrado armar. Es la mejor medicina para hacer frente al Barcelona que nos visita el domingo sin fiarse del desgaste que ayer hizo en Copa ante el Madrid. La liga está muy ajustada y hay que puntuar para estar más tranquilos. Necesitamos volver a coger buenas sensaciones. Yo creo que es un partido muy complicado, pero muy bueno para ello. Encima, creo que va a haber un ambiente espectacular en Samamés y que eso nos va a ayudar muchísimo para intentar volver a coger buena dinámica, volver a disfrutar con nuestra afición e intentar hacerlo lo mejor posible y llevarnos un buen resultado. Hombre, pues bueno, estamos hablando de, en mi opinión, el mejor jugador del mundo y lógicamente que cambiará si está o no. Sí, hombre, lógicamente. Encima, pues bueno, yo creo que en Samamés siempre te ves con ese plus que te da el jugar en casa, el jugar con tu gente, el jugar con el ambiente que va a haber en Samamés y bueno, las entradas están agotadas, es por algo, es porque la afición está con nosotros, porque la afición quiere vivir una noche bonita y nosotros lo que tenemos que hacer es concienciarnos y ir a por todas. Bueno, bueno, en fin, tu cuerpo te lo dice. A Messi todo el mundo le tiene respeto por lo que viene haciendo todos estos últimos años. Bueno, simplemente esa admiración, el poder jugar contra ese jugador, es algo que te vas a llevar para siempre. Entonces, simplemente le respetas, pero en el campo no hay amigos. Nosotros no solo Messi, sino que tienen muy buenos jugadores y bueno, al final sabemos contra el equipo que nos enfrentamos, pero tenemos que pensar en nosotros mismos, en hacer nuestras cosas bien y cuando tú haces las cosas bien, a ellos se les complica mucho más. Y el Bilbao Basket viaja a Sevilla para el partido de Copa y en las oficinas del club y en sus tiendas se regalan invitaciones para que la marea negra que no pueda viajar mande su mensaje de apoyo desde la distancia para vivir el primer gran reto juntos en el hall del Palacio Escalduna. Esta mañana se habían repartido ya 1.400 entradas en las puertas. El favorito es el Betis, el Bilbao eso no nos importa, lo bonito es Sorprenda. Es entrada gratuita, lo que pasa es que si pedimos por razones de respetar el aforo, pasar por, o bien por la oficina o por cualquiera de las tiendas de RETA a recoger la entrada correspondiente. Sobre todo que la gente tenga la sensación de que puede, aunque no vaya a estar en Sevilla, puede estar compartiendo la ilusión de ganar este título. Nosotros intentaremos hacer las cosas que sabemos que nos funcionan, las cosas, nosotros no nos movemos mucho dependiendo del otro equipo, sino pensando mucho en nosotros, intentaremos hacer nuestras cosas lo mejor posible. Cuando hemos sufrido alguna derrota siempre ha sido porque hemos dejado de ser fieles a nuestro estilo, intentaremos ser fieles a nuestro estilo y seguir haciendo nuestras cosas. Eso, nosotros, ellos son el mejor ataque y nosotros somos la mejor defensa. Las cosas caen por su propio peso. Intentaremos defender bien, intentar que sus puntos bajen y si demostrar que somos la mejor defensa por algo, pues intentar hacer, basarnos o crecer a partir de nuestra defensa. Será un poco nuestra baza. Imágenes de esta mañana, dicen los expertos de Euskalmed, que para mañana la situación va a mejorar. Las temperaturas van a subir gracias al viento sur. Tendremos entre 17 y 18 grados. Dele yo a Herandio, porque allí esta mañana el protagonista ha sido este jabalí. Después de una noche de gaupasa por Astrabudúa, paseo que fue captado por varias personas, a mediodía se ha encontrado en este lugar, dentro del Instituto Ategorri. Los veterinarios han tenido que esforzarse para dormirlo, no había dardo que lo consiguiera, que se calmara para poder cogerlo. Ha sido el más fotografiado hoy en Herandio, sin duda. Y Santurchi ya tiene preparados sus carnavales. Será en el 9 de marzo, la gran bajada de estas fiestas con sabor marinero. A las 7 de la tarde partirá del Parque de la Sardinera hasta el punto final, donde los más originales tendrán premios que en la sección de grupos, para que se haga una idea, irán desde los 100 hasta los 1.000 euros. Este año, también los bares que se animen a disfrazarse tendrán su recompensa. Vamos a comenzar a las 7 y el recorrido será el de años anteriores. Saldremos del Parque de la Sardinera, bajaremos por la calle Chasalde, subiremos por Vapor Havana y acabaremos en el Parque de Guernica, que todos sabemos que es un parque cubierto y el tiempo no tiene por qué ser un hándicap. Haremos una entrega de trofeos a las 9 y media y habrá verbena hasta las 11 para que luego la gente también pueda disfrutar de los locales hosteleros, del municipio y en cierta manera también se dinamice esa economía a pie de calle. Novedades respecto al año pasado es que esos locales hosteleros también van a tener un premio por la decoración del mismo. Dentro de los 12 premios que vamos a dar, con cuantías diferentes, sumar 500 euros al grupo que resulte premiado y que además vaya disfrazado o ataviado con cualquier disfraz de esa modalidad marinera. Preparados ya para los carnavales, todavía quedan unas semanas pero ya el ambiente se va anotando. Nos vamos, no se pierdan la capital esta noche porque tendrán un invitado de lujo. Viene directamente del Teatro Arriaga donde esta mañana se ha subido ya el telón y sobre el escenario hemos visto una forma innovadora de esa historia dramática de Shakespeare. Macbeth estará con nosotros en la capital. No se lo pierdan. Esta mañana en Euskera se ha vivido de esta forma. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Alto! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Gracias por ver el video.